Mi Jesús Mi Jesús Viene pronto en las nubes A llevar a su piel prometida Al instante ella siente que sube Como la esposa de Cristo escogida Y volará en las nubes cantando Y los ejércitos del cielo escuchando Sagrada ver Los que están esperando Para escuchar más de cerca su canto Para escuchar más de cerca su canto Gloria a Jesús Gloria a su nombre Música 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 Bienvenida le dará Al Padre Eterno Música Ella verá Ella verá cara a cara sin velo Música Música Y volará Y volará En las nubes cantando Música Y los ejércitos del cielo escuchando Música Música Van a escuchar más de cerca su canto Música 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 Música